Saludos amigos, una vez más, su amigo y su hermano Jorge Luis, dándole las gracias a todos los suscriptores, ya somos 211, seguimos subiendo, siguen las preguntas, siempre recordándoles que miren la descripción en los videos, perdón, porque a veces hago, escribo notas, escribo enlaces, hacia otros documentos o otros videos relacionados, siempre miren las, la descripción, para que estén al tanto, de lo que yo escribo, en este video quería tocar un tema, que es relacionado con el uso de las dos partes de ESV, Bionic, y en conjunto con el Calwasser, estuve buscando información sobre esto, y no he encontrado todavía, no sé si es que no se han dado cuenta, o se dieron cuenta, y no, no hay videos relacionados, o documentos, con esta información, me di cuenta que realmente estos tres productos, o mejor dicho, dos productos, las dos partes, y el Calwasser, por lo menos yo uso el de Kent, el Calwasser de la marca Kent, y pues esto fue lo que sucedió, yo estaba dosificando la primera, la segunda parte, y Calwasser, en la misma cantidad, para mí que era demasiado de mucho lo que tenía que dosificar, para conseguir lo que quería, entonces cuando decidimos bajar los valores un poco, no tenerlos tan altos, para así que fuera más fácil para toda la variedad, en este caso que son tanques, tanques mixtos, pues estuvieran todos los corales, pues más o menos cómodos, y realmente fuera un, una línea, por decir en el medio, entre bajo y alto, y comenzamos quitando el Calwasser, para comenzar a bajar poco a poco, los valores, al quitar el Calwasser, nos dimos cuenta, que en vez de bajar, subió más, o sea, quiere decir que, las dos partes, que seguían en la misma cantidad, estaban realmente haciendo el trabajo correctamente, el Calwasser de alguna manera, o por alguna razón, que no la puedo explicar en este momento, porque no tengo ese conocimiento, pero si nos dimos cuenta que pasaba, una vez quitamos el Calwasser, empezó a subir, en vez de ir regulándose otra vez, y bajar un poco, entonces, esto nos muestra, que a veces, cuando usamos varios productos, pueden ocurrir estos, estos sucesos, que realmente no, alguno, un producto, tal vez suprime, o afecta al otro, y en este caso, se podrán imaginar, estábamos tratando de, de regular, el KH, el calcio, el magnesio, los más importantes, bajarlos a un punto medio, y nos dimos cuenta, al quitar el Calwasser, lo que hizo fue subir, no, no, no bajar, entonces, no, tuve que volver a programar en la dosificadora, buscando, bajando, la dosificación, en cantidad, porque como comenté, a mi me llamaba mucho la atención, que tenía que, dosificar demasiado, para conseguir lo que quería, entonces, una vez, quito el Calwasser, en vez de bajar, lo que hace es que sube, pues, entonces, ahí me di cuenta, que realmente, este producto del Calwasser, con, 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 con el producto de ESV, no es tan compatible, y, nos dimos cuenta, y bajamos, comenzamos una programación nueva, para bajar un poco, para bajar un poco, para comenzar otra vez, a bajar un poco, el KH, como ustedes saben, es lo más importante, y, queremos tenerlo en 8.5, ahora mismo está en 8.5, no queremos estar subiendo y bajando, estamos tratando de evitar eso, pero es inevitable, al darnos cuenta, que, pues, dejamos de usar un producto, y, eh, nos parece que este producto, nos estaba afectando con el otro, y, pues, hay que volver otra vez, con mucha calma, a, buscar, eh, otra vez, eh, esos parámetros, donde lo queremos, yo, yo estoy buscando tenerlo en 8.5, tener un Calcio de 4.20, y, un Mandecio de 1.260, y ver como nos va, si, le puedo comentar, que, cuando subió bastante, que llegó, las veces que lo he visto, que he estado en 11, el KH en 11, los pólipos, de los corales duros, se extienden más, aún la anémona, todo, o sea, todo, realmente, todos los animales, eh, como que, simplemente, le gusta, y comienzan a extender sus pólipos, y a, y a agrandar, ¿no? a inflarse más, pero, quise hacer este video, porque, no encontré información, y lo que quiero, es que, sepan, mi experiencia, sé que hay, varias personas, tengo un colega, también, que, hace, los usa, estos dos productos, juntos, no sé, cual, cargo hacer el usa, pero, cargo hacer, por cargo hacer, tal vez, unos más, de grado farmacéutico, que otros, pero, básicamente, va a ser, el mismo efecto, puede ser, más limpio, o, más contaminado, pero, eventualmente, va a ser, el mismo efecto, que subir, el calcio, y el calcio, y, entonces, quería comentar esto, porque me parece interesante, al no ver, o no encontrar, que alguien más, está comentando, sobre esto, todo el mundo, los usa, y nadie comenta, de que, se ha dado cuenta, de que, realmente, es como si, el calwasser, suprime, o no deja trabajar, completamente, el producto, de las dos partes, de esta marca, en específico, es la que yo uso, no sé las demás, la de ESB, Bionic, dos partes, entonces, es importante, que yo vaya, básicamente, notificando, los cambios, y, mis experiencias, y, en este caso, me parece, que es bastante importante, esto que estoy hablando, realmente, porque estamos, estamos utilizando, demasiado, o de muchos productos, para conseguir, algo que queremos, y no nos estamos, dando cuenta, que hay un producto, en conjunto, que usamos, que realmente, no deja, que el primero, en este caso, haga su trabajo, completamente, y lo que es como, estar poniendo, de más, sin conseguir, lo que queremos, entonces, bueno, con esto les dejo, quería hacer este video, es bastante corto, pero al grano, de que, resumen, cuando vayan a usar, este producto, de ESB, y, consideren, usar también, cargo acer, para usarlo, juntos, tengan cuidado, miren, miren lo que sucede, pruébenlo, si a ustedes, no les sucede igual, pues, por alguna razón, me sucedió a mí, pero, es, bastante lógico, que si me pasó a mí, le puede pasar a ustedes también, entonces, con esto les dejo, gracias por suscribirse, gracias por compartir, gracias por las, por las sugerencias, gracias por los comentarios, por felicitarme, por apoyarme, en el canal, espero que este, el video, les sirva a ustedes, y a todos los que le encuentren, que estén usando, estos dos productos, que sepan, que me sucedió a mí, y que le puede suceder a ellos, bueno amigos, desde acá de Florida, un abrazo, muy agradecido, muy contento, por lo que estamos haciendo, seguimos hacia adelante, sigan compartiendo, sigan, dándole like, a los videos, que eso nos ayuda, con el algoritmo de YouTube, para que podamos seguir, apareciendo más rápido, y más arriba, cuando hacen las búsquedas, bueno, gracias amigos, una vez más, agradecido, un saludo, y un abrazo, bye.